Música 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 Fue difícil salir más de Venezuela que caminata Esta caminata de verdad Porque allá no se consigue nada Y la inseguridad totalmente Es muy fuerte Música 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 Venimos caminando de San Antonio, de San Antonio, caminamos frontera, caminamos Cúcuta, caminamos todo eso de aquí, y anoche pasamos toda la noche caminando, yo venía caminando en media, imagínate, porque los zapatos me habían partido los pies, veníamos con chaqueta que no, veníamos temblando por todo eso. Mira, los días que tenemos caminando, hemos comido más de lo que comimos en Venezuela. Aquí nos regalan esa broma de agua que uno nunca ha visto, esos refrescos aquí que uno nunca ha visto, y nos dan todo ese poco de pan, ese poco de cosas, y en Venezuela para que te regalen un pan, señora, no, es imposible. Gracias. 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 Gracias.